buenos días chicos estamos aquí y haciendo un poquito de reservas y demás ya tenemos acabamos de comprar nuestro vuelo a vientiane a la capital de laos y bueno por aquí veis batambang la verdad que hemos dormido en este hotel al final han sido 20 dólares y agua caliente que se nota un montón cuando llevas cuatro días en el chorte con agua caliente para miguel estás preparado para coger la moto chocala ayer y ayer y i just don't know how it's ¡Vamos! Estamos en el puente de Klim Klim Plank y es famoso por las cacerías que se hicieron aquí de niños y de mujeres Bueno, cuéntanos, ¿en qué método de transporte estás? Estamos en un tren de mierda ¿Qué se llama también? Tren de caca Tren de bambú ¿Y qué pasa ahora? Nos acabamos de encontrar con otro grupo y no hay gente que no se ha ido con alguna película Ahora hay que cambiar ¿Quieres ir al templo Banan? ¿Dónde ir al templo Banan? ¿Banan? 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 ¿Estás esperando todo? ¿En serio? Ok, gracias. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Pues estamos en los templos de Banan. Muy bien. ¿Y eso es en la provincia de dónde? Estamos cerca de Batambang, ¿verdad? Estamos en la provincia de Batambang, a unos 8 kilómetros de Batambang. Hemos ido con las motos recorriendo un poquito los pueblillos, las afueras, hasta que hemos llegado aquí nos hemos hecho un poco de lío. Hemos preguntado un poco a los locales y hemos sabido solucionar y salir del paso. Y ahora vamos a comenzar a subir. Arriba del todo está el templo. Muy bien, pues vamos por allá. ¡Entusiasmado! ¿Entusiasmado, verdad? Sí. ¡Easy! 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 ¡Es en serio, Del consciente de llevarla a su granito y si le quematも pas cablescen en la ushamos! ¡Zamos más que unas strony o menos fuertes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!